Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus 7 y emitiendo para toda la galaxia. Hoy metemos el Greycack dentro del tren de Hearthstone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! ¡Lo han matado! 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 ¡Tengo que coger la carrerilla! y... ¡Uff! ¡A dentro ya! No, 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 no. Vale, estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro. Venga. Venga, un poquito a poco. Venga, no me paréis, que yo no tengo ni uno. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, pues... Vamos a ver, me parece que voy a poder... Hacerlo. De momento parece que... Espacio hay. Uff, esto va a ser lo complicado. Esto va a ser lo complicado. Esto va a ser lo complicado. Y si ponemos una rueda en la rampa. A lo mejor sube mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Y si ponemos una rueda en la rampa. Va. No, no me va a dejar. Sí. Estoy colgado, Tauro. Estoy colgado. Sube, 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 sube. Ah, casi. Casi, 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 casi. Por aquí en media. Vamos allá. Arriba estamos. Venga. Olé. Venga, 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 venga. Venga. Cuesta. Esto va a costar, eh. Sin carrerilla aquí. Si tengo un poco de suerte... No, sube. Por mucho que esté aquí, no. Si giro, no. Es que un poquito de carrerilla me viene. Genial. A ver si me puedo meter en el tren. No, es que así no. Necesito carrerilla. Uf, esto va a ser complicado subir aquí. Y si voy moviendo las ruedas de lado a lado, sube. No. Y si voy apretando... Así. Así parece que sube, ¿no? No. Bueno, me va a gustar. Me voy a intentar más. Al revés no creo, ¿no? Al revés no creo que... Es que va. No es aún. Es que me parece que es ahí donde está el tren, ¿no? Sí. Ah, solo tengo que subir esto. Y entraría el tren. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Toma ya. Hostia ya. Ya estoy aquí. Bueno, hay que hacer maniobras. Toma, toma ya Jojojo Que estoy aquí Hostia, aquí entraré Uf, muy justito Muy justito Muy justito como que no voy a entrar Oh, que lastimo Sí, 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 sí Bueno, pues a esperar el metro Mientras me voy a hacer una fotito Madre mía Bueno Esto da pa' vídeo, eh No, 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 no Madre mía que he podido Bueno, pues 11...10 segundos para coger el tren Vamos a ver Madre mía Pues perfecto, uy, 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 aquí dentro estoy Fotito No, 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 no Un poco animal sí que soy Bueno, mira, a lo mejor sí que lo puedo Bueno, aparcado, ¿no? Pues nada Epa Me ha... El coche, pero creo que... Uy, vale, sí Uh, pensaba que me había petado todo, ¿eh? Madre mía Madre mía Bueno, pues vamos a echar unos trompos por aquí dentro, ¿no? Vamos a echar unos trompillos Vamos a echar unos trompillos Vamos a echar unos trompillos Venga, jugando... Ay, ay, ay Si hago... Yo no puedo ver desde fuera, ¿no? Hombre, pues bastante estable, ¿eh? Tenerle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, mira qué bonito! ¡Oh, qué imagen! ¡Qué imagen! ¿Qué imagen? Madre mía, como disfruto yo con este juego, ¿eh? Haciendo el loco Vamos a prepararnos, que habrá que salir Mira, mira, mira Oh, mira, oh, qué bueno Desde fuera A ver si puedo hacerlo desde fuera, Max Vale, pues Vamos a ver qué nos depara por aquí Supongo que bajar será más fácil Vamos a ver Uy, ¿por dónde abajo? ¿A dónde voy? Vale, por aquí Uy, que tiembla mucho todo esto Esto no puede ser bueno, ¿eh? Bueno, ya por lo menos he conseguido lo que quería Espera, que me voy a meter por ahí Este vehículo es la caña Se mete en todos sitios Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver están todos apuntando como si fueran a atacar o lo que sea en serio tengo que subir más bueno pues no sé que hay arriba pero bueno voy a bajar un segundo voy a ver lo que hay antes de empezar a subir que cuesta un poco vale vale tengo que subir por aquí por aquí por aquí y por aquí pues no me voy a ir por abajo vamos a ver que hay por abajo es por aquí no por donde he venido me parece que sí epa no 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 ya lo estoy liando vale está ahí el gray cat por favor y a ver dónde nos lleva ya que para abajo es más fácil mejor me saca para afuera para otra puerta ah pues hay más hay más más metros pues nada permite 3 permite 4 vamos a ver yo no sé cómo no ha petado ya yo no sé cómo no ha petado ya hostia 287 son 5 minutos esto no puede ser bueno aprovecho para ir al servicio un segundito vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Bueno, porque el otro está deshabilitado, ¿no? Ah, no. El otro está... Más o menos igual. Bueno, vamos a salirnos de aquí Más río es un poco a que venga alguien y me lo quite, pero bueno No, 181 y 148 No, estoy en el sitio idóneo Si tengo prisa Madre mía, como tiembla esto Tragante, este es tu grey cat Mira hasta donde lo he traído Bueno, como ya me queda poquito, voy a intentar quedarme entre medio de la puerta A ver qué pasa A ver qué pasa Ya lo que hemos venido a hacer, ya lo hemos hecho 30 segundos de nada Mira Calidad del aire Curioso Ah, mira, me lo esperaba que viniera por el otro lado, no tengo ni idea por qué Es quedarme a la mitad Esto tiene... es puntual, así que no... las puertas se van a cerrar 3, 2, 1, me va a reventar Ah, no, para adentro La imagen esta es preciosa Que se puede ver desde fuera Oh, 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 oh ¿Quién ha cogido esta imagen? Esta imagen no la ha cogido cualquiera, eh No la puede coger cualquiera, eh Mira, está volando, eh, está limitando Tengo que moverlo muy poquito Si no se me va Qué chulo Es que alguien se preguntaba Es que no hace ruido Es que es un tren que no hace ruido Claro, es que está levitando Es que no está tocando No hay... no hay contacto Es pequeñito, eh, el tren Mira, es... es muy pequeñito en realidad Solo tiene un vagón Es de un vagón No sé por qué yo pensaba que era de... No tiene sentido que sea de más Si solo hay una puerta por donde entrar No tiene sentido que sea de más Guau ¡Qué pasada! Me estaba escorriendo un túnel ¡Oh! ¡Aparcado! Estaría bien ver a alguien, ¿no? Que dijera Mira a este loco que hace ¡Aparcado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, pues para abajo vamos. Ah mira, este es igual que la otra puerta. Ah mira, esta es igual que la otra puerta. me parece que vamos para afuera ya estamos fuera somos libres suscríbete y dale a like suscríbete y dale al libere suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like